Nadie mejor que una psicóloga para ahondar en los misterios de las relaciones interpersonales. ¿Cómo se puede sobrellevar una... vamos a ver, la distancia, la separación física de un ser querido? Bueno, la distancia, Jordi, trae doble consecuencia. Puede ser que enfortalezca una relación o bien que la acabe por destruir completo. Tengo un regalo para ti. Bueno, esto es una cerrona. Acaba de recibir una carta que no sé si quiere leer en voz alta o no. Prefiero dejarlo aquí, Jordi. ¿Por qué? Es un tema personal, yo venía con otra idea del programa y prefiero dejarlo aquí, si no te importa. Es verdad que para dar una sorpresa a alguien tenemos que maquillar la realidad, incluso distorsionarla. Pero que en ningún caso queremos que nadie viva nada que no quiera experimentar y que nadie pase por nada que no quiera pasar. Entonces, pues bueno... De todos modos, claro, lo curioso es que, fíjate, cuando estoy obviando lo que estaba dejando para el final, que es el caso de Bellana, pero lo que me chirría aquí, cuando pasó lo del caso de Bellana, yo escribí en defensa de ella porque me pareció muy injusto que se culpara de un crimen a una presentadora, incluso a un programa y a una productora. Ahora bien, después de haber visionado mucho el programa y muchos programas, dices, que a su momento yo no lo conocía, dices, demasiado, estaban tratando demasiado el juego. Si no hay de verdad actores, si no son de verdad actores, son demasiadas veces que se estaban jugando con alguien, porque todo el mundo iba. O sea, quiero decir, porque la gente decía, oye, ven aquí, que viene aquí a la suerte. Lo que pasa es que demasiado les pasaban cosas como esta. Elisabeth, buenas tardes, hola. ¿Has venido a recibir una sorpresa? Sí, me imagino, no sé. Claro. Mira esa pantalla. Elisabeth, llevamos cuatro años de mala relación. Quisiera que eso a partir de hoy cambiara. A ver, me estás diciendo que te vas. ¿Qué pasa, Elisabeth? Sí, cuéntame. Pasó el tema. Tranquila. Yo venía aquí porque me habéis dicho que era una amiga a quien se quería poner en contacto conmigo. Si llego esta vez hecho, no me presento siquiera, ¿eh? No quiero que te pongas nerviosa, que no va a salir aquí nadie. No vamos a salir. No te preocupes. No vamos a hacer nada que tú quieras. Porque tú me has engañado. Porque eso es un problema de sorpresas, no sabes. Es que he hecho una sorpresa para mí. ¿Qué me quiero hundir más todavía? Que te empaque. Si yo se costó que esté el que está aquí, no vengo. Vale. Me habéis engañado, bien engañado. Bueno, sí, te hemos sorprendido. A la misma me gusta subir, vamos. Bueno, pero ya está. Me habéis engañado. Es un sinvergüenza por control de la palabra de Jenny. Elisabeth, sí, te hemos traído sorprendida. Joder. Vamos a hacer esto y ya está. Pero vamos, da miedo el tío, ¿eh? Aparece. Y es que da miedo, o sea... Pero esto es antes del caso del Berlana. O sea, no era la primera vez que les pasaba. Lo que pasa es que esta vez no entró a Plató. Pero quiero decir que ya tenían ese extraño modus operandi de, vamos a sorprenderte... Era otra época. Es que no se imaginaban que podía haber algo más, ¿eh? Iban siempre muy al límite. Lo que pasa es que pensaban que nunca se limita a esa cruzarida. A su novio Daniel, sinceridad, esta tarde. Y Daniel ha sido sincero y ha confesado que efectivamente tiene una relación con otra mujer y que aquí acaba lo que ellos tenían. Esa mujer se llama... Melanie, nos has dicho. Mayleni. 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 ¿Mayleni? Sí. Mayleni, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con Daniel? Pues unos días. ¿Unos días? Eh, 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 un momento, un momento. Valeria, Valeria. Quieta. Quieta, Valeria, quieta. Daniel, vete, 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 Daniel. Vete, Daniel. Vete. Valeria, para nada. O sea, por favor, te voy a pedir que tú te marches. Quiero que te vayas. Pues vaya finalitos que hemos tenido. En las risas del público, ¿eh? Vaya, qué entrañable. Es que... Pero claro, vamos a ver. Veníamos también de ver muchos sketches de programas de televisión americanos, donde las parejas se pegan entre ellos, donde le ha sido infiel y ella le pega. Y te digo una cosa, atraía y hacía gracia. Hacía gracia o que pronto se pegaran dos amantes de un tío y le tiraba una del pelo y le caían las extensiones al suelo. Y esas historias. Esas movidas hacían... Es verdad, que hacían gracia. Era algo que entretenía en televisión. Pero no entendías la interhistoria que podía ver ahí detrás. Es muy gordo, ¿eh? Lo que se vea esto en televisión. Es muy gordo. Entonces, lo que marcó... No sé, hay muchos momentos entrañables cuando se rió. Pero vamos, lo que marcó, y todo el mundo lo sabe, y es lo que corregió el formato, fue el día que la invitada era Esbeldana. Esta ocasión, el novio sí entró a plato porque lo que quería era pedirle matrimonio. Era un novio que la había agredido. Ella había presentado una demanda de... ¿Cómo se llama esto? De alejamiento. Pero, pues, el programa alegó que no lo sabía y se produjo el momento de la petición de matrimonio. Mire, sé que he fallado a mi pareja porque pidió un préstamo que no podía pagar por los gastos de mi hijo, la pensión, los gastos del piso. Hace bien, sí. Ricardo está aquí y quiere hablar contigo. Un aplauso para él. Yo la quiero vivir contigo. Y esta anilla, que tú me dices hace tres años, y quiero vivirla contigo. Ojo, con la ventaja que sabemos de jugar a posteriori, ella en ese momento sabe que él está incumpliendo la ley. Porque ella sabe que tiene una orden de alejamiento puesta contra él. Lo que pasa es que no lo dice y se mete a decir no. Ella no entra en detalles, simplemente dice no a su petición de matrimonio. Está acojonada, Fran, ¿eh? Bueno, porque ella ha dicho no. Y dice Patria Garneaga, no o no sé. No. Dice lo que antes ha dicho ya tres de seguidas. No, lo que pasa es que por ahora dice bajito. Dice no. No, no sé. No. Está acojonada, Fran. No quieres pasarte con Ricardo. No. ¿Quieres tener una relación con él? No. Se ha acabado. En fin, se ha acabado de dar la secuencia entera porque más o menos ya se ha acabado después. Súper duro, ¿eh? Súper duro. Uf, súper duro. Pero es lo que estás diciendo. Muchas de las historias anteriores perfectamente podían haber tenido un final como este. Lo que pasa es que este sí lo tuvo. Y se la jugaron mucho en otros casos. Pero aquí... Aquí no ocurrió en el programa. De hecho ocurrió... No, no, claro. Sí ocurrió esa semana que... Sí, pero como dices, en la misma semana. No sé si fue tres o cuatro días después, me parece. O sea, una cosa... Menos, ¿eh? Yo no sé si fue el día siguiente o el día por la noche, ¿eh? Que fue la puñaló al cuello a la pobre mujer. Y, claro, fue algo que impactó a todo el mundo. De hecho, claro, inevitablemente todo el mundo lo tenía que sacar porque era algo que... Te voy a decir una cosa. Creo que algunos medios lo utilizaron para... Bueno, lo instrumentalizaron para lo... Mira. Mira. El pasado miércoles. Entonces sí fue una semana después, por lo que estoy viendo. Perdón a su exnovia. Es vetrana, rusa, de 30 años de edad. Ella no aceptó las disculpas de su exnovio y el lunes murió en el hospital de Alicante después de que el domingo su expareja le apuñalara en su edificio. Debes estar de ver a mí. Todo. No había pasado, de hecho, ni una semana desde que Ricardo Alicante, uno de 30 años, también le confesaba, con la complicidad de las cámaras de televisión, que estaba muy arrepentido. No se conocieron porque ambos vivían en el mismo edificio, cada uno con su pareja. Su relación duró cuatro años. Ricardo no quiso explicar ante las cámaras el motivo de la ruptura. El gobierno va a tomar... A ver. Creo... A ver, a ver. Cuando alguien a quien has conocido, es vetrana, acaba de desaparecer de manera trágica, presuntamente a manos de su expareja. Ellos estuvieron aquí hace una semana y nadie de los que conocíamos su historia, la que ellos nos contaron, podíamos imaginar que algo tan dramático iba a suceder. La violencia de género, por desgracia, está demasiado presente en nuestra sociedad. Nuestro más profundo rechazo a estos hechos. Esverlana pasó por este programa y ya no está. Un recuerdo sincero para ella y para su familia. Uf, ostras. Los eufemismos en este programa, engañar por sorprender, matar por desaparecer, como ha desaparecido a manos de una persona que es un mago o qué, o sea, como que ha desaparecido a manos presuntamente de... No, no. Y claramente ha sido asesinada. Y lo que tienen que hacer es una... No hubiera cambiado nada, pero una autocrítica de decir que estas cosas no pueden pasar, que desde el programa van a luchar porque eso no vuelve a ocurrir, por investigar... Ahí, claro, yo insisto. Tengo el problema de que, insisto, yo en ese momento decía que no puedo culparse a un programa de lo que hagan después del programa. Patricia Gatoñera no asesinó a Esverlana. Ahora bien, si es verdad que están tentando tantas veces la suerte con instintos muy básicos, que dices, si los miligrosos es que la mitad de las veces no acabaran aguantazos al llegar a casa, cuando incluso se hizo la broma con la comunidad de vecinos, se trataron unas cosas y acababan con tan mal sabor que no sé cuántos casos al acabar acabaron demandándose o pegándose los que fueron. Lo que pasa es que ahí se llegó a un extremo. ¿Te he cortado cuando estabas diciendo si alguien había utilizado ese caso para algo? Claro. Es que la sensación que tengo yo es que ciertos medios de comunicación lo utilizaron para apuntillar a un programa al que le tenían bastante manía porque tenía mucho éxito, básicamente. Si te fijas, en ese momento se habló bastante, no es habitual que se hable de cosas que pasan en otras cadenas, pero igual que pasó con el caso de Carlota, de Gran Hermano, que se saltó esa norma y la Sexta estuvo dedicando días a hablar de los informativos, aquí la discusión española, la 4 que existía entonces, y la Sexta, picaron piezas y piezas a hablar de ese asunto. No TV5, ¿eh? Importante hacer esa matización. Y además el gobierno llegó a hacer un alegato de animando a los canales a que se lo pensaran. Bueno, primero, así lo contó Antena 3 Noticias. Funda apuñalada en el cuello ha acabado con su vida esta mañana. La mujer de 30 años y de origen ruso fue atacada en el ascensor. La agresión ocurrió pasadas las 7 de la tarde en el barrio de San Antón de Alicante, a escasos 20 metros de la comandancia de la Guardia Civil. En un principio, se descartó que fuese un caso de violencia doméstica, ya que el compañero sentimental de la víctima se encontraba fuera de la ciudad. Sin embargo, esa teoría ha vuelto a cobrar fuerza. Esta mañana, los agentes... ¿Me lo vas a sacar? ...han detenido. Fallece en el hospital la mujer de 30 años degollada por sus compañeros de interventa la noche en Alicante. El agresor ya ha sido detenido por la policía. El hombre atacó a su víctima en el ascensor de la vivienda. La mujer de nacionalidad rusa recibió numerosas puñaladas que... Es la muestra de que le sabe el huevo. Este, fíjate, ni siquiera me acordaba por qué lo había capturado. Claro, por eso lo guardé. Porque no lo habían sacado. Si hemos visto antes que CNN Plus si lo sacó, antes de las noticias no lo sacó. O sea, sacó el crimen, sacó la muerte. Claro, sacan el crimen para decir oye, oye, que nosotros lo denunciamos, pero no vamos a sacar a nuestro programa. Si no lo sacan es porque es evidente que ellos reconocen que no estuvo bien que pasara en su programa eso. Que lo que hizo su programa no estaba bien. Fran, lo que hace el diario de Patricia es hacer de canal entre el maltratador y la maltratada. Y eso es muy gordo y muy grave. Eso es muy gordo y grave. Antes de estas situaciones, como dijo la señora esta, ¿me habéis traído engañada? No, me habéis traído sorprendida. Hemos traído sorprendida. Hombre, creo que lo que tienes que hacer en este tipo de situaciones donde alguien viene a pedir una segunda oportunidad, es decir, vale, vale, ¿por qué quieres esa segunda oportunidad? ¿Qué es lo que pasa? Y hacer buenas entrevistas. Supongo que en aquel momento no estarían tan concienciados, pero supongo que una pregunta que si hubiera instalado, si el formato hubiera perdido, es decir, pregunta primera, ¿hay alguna orden de alejamiento o demanda de malos tratos? Que en el momento se ve que no tenían esa precaución de preguntarlo. O a lo mejor lo preguntaron y lo ocultó. Pero es que supongo que si eres un maltratador, puedes incluir la posibilidad de que seas un mentiroso, porque ya puestos... Sí, ¿qué le puedes preguntar a la persona? Oye, ¿tienes algún tipo de denuncia o hay alguna persona a la que no quisieras ver por algún motivo o algo así, tal cual? Eso, vale. ¿Y por qué motivos? Por esto, por esto, por esto. Vale, ya está. Es una forma de controlarlo, no lo sé, pero bueno, lo que sea, si no me está ocurriendo a mí en cinco segundos, pregúntese. Preguntarle a ella si te lo han dado. Fíjate, a Ciudadan T3 sí tuvo que tratarlo, ¿por qué? Porque el gobierno, con Marta Sáfra de la Vega como vicepresidenta, dijo entonces que iban a hacer un llamamiento a las televisiones para que cuidaran sus contenidos. Claro, esa intervención era del gobierno, no podían no sacarla. Entonces, fíjate, por ejemplo, así la sacaron los del resto de informativos. Once meses de año y hay casi 70 mujeres muertas por violencia machista. Por eso no nos sorprende el empeño que la vicepresidenta del gobierno ha puesto hoy en que todos ayudemos a acabar con esas muertes. La lucha contra la violencia de género no puede ser un espectáculo. Eso está diciendo por el diario de Patricia. Ni siquiera puede ser, a mi juicio, si me lo permiten, un contenido informativo más. El gobierno ha pedido hoy a las televisiones privadas que no hagan espectáculo con los malos tratos ni los manejen como un contenido informativo cualquiera. La lucha contra la violencia de género no puede ser un espectáculo. Ni siquiera puede ser, a mi juicio, si me lo permiten, un contenido informativo más. El gobierno va a tomar medidas para que la violencia contra las mujeres no se convierta en un espectáculo para la televisión. La semana que viene, la vicepresidenta de La Vega se reúne con las cadenas privadas para analizar cómo se deben tratar estos casos. La lucha contra la violencia de género no puede ser un espectáculo. Ni siquiera puede ser, a mi juicio, si me lo permiten, un contenido informativo más. Bien, vamos a... Antenate a nuestro querido Matías Pratt. Así perfiles alguna diferencia. Más de 90.000 mujeres presentaron denuncia por maltrato hasta el mes de septiembre. En lo que va de año, 69 han muerto a manos de sus parejas. El dato alarma y preocupa al gobierno. Tanto que la próxima semana se reunirá con responsables de la administración, asociaciones de mujeres y televisiones. El objetivo es incrementar la colaboración para luchar juntos contra la violencia de género. No hay varitas mágicas. No las hay, desgraciadamente. Pero estoy segura de que sí que hay voluntad de colaboración. Todo el mundo tiene ganas de colaborar para contribuir a erradicar esta lacra. Vamos a seguir trabajando. Porque lo que sí que les aseguro es que ni nos conformamos ni nos resignamos. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Que tú eres un 0-3, ¿verdad? Sí, no sale la palabra espectáculo. Lo de no hacer espectáculo no dicen nada. Es raro, ¿eh? A ver... Seguro que el criterio dirigente a los informativos de una gloria alomana era por casualidad y no tenía nada que ver con que algo estaba quemándoles. Porque voy a decir una cosa. Telecinco no hizo nada de sangre con este asunto. Nada. Y a mí me llamó mucho la atención. Porque... Es que, mira, ya voy a ello. El diario Espejo Público. Y está ahí Javier Nard, que en eso aún no se había hecho de Ciudadanos, pero que quería hacer la pelota y dijo, en mi opinión, algo que sobraba. Porque Telecinco no había dicho ni media palabra de este asunto. Javier Nard me gusta normalmente, ¿eh? Espera. En el tema del diario de Patricia hay tonaladas de hipocresía. La gente que va al diario de Patricia sabe que va engañada, entre comillas, porque le dicen algo y la sorpresa es que no es lo que va a suceder. Javier Nard, el momento, cobra la antena 3, porque para eso es tertuliano de Espejo Público. El diario de Patricia sabe que va engañada, entre comillas, porque le dicen algo y la sorpresa es que no es lo que va a suceder, según la teoría. Y eso lo saben. Pero a mí lo que me parece extraordinariamente grave no es que haya ocurrido esto, que me parece importante, sino la sistemática violación del derecho del honor y la intimidad de tantos programas basura, los que se llaman programas de interés general, que directamente revientan lo que es la propia concesión administrativa que se da a las televisiones y que tienen que respetar derechos fundamentales. O sea, que yo desearía que además de regular lo que ha ocurrido con el diario de Patricia, se regulara el derecho del honor y la intimidad que se viola sistemáticamente a las televisiones. Quiero decir, tu argumento para defender el diario de Patricia es qué vergüenza lo que hace Telecinco, que es a quien estás refiriéndote. Cuando Telecinco no ha hecho ni media palabra de este asunto, que esto es muy en el ADN de Antena 3, es decir, pero bueno, seguro que los otros hubieran hecho peor. Pues sí, es verdad, Telecinco ha hecho muchas de las mayores gañenadas de este asunto, pero el caso es verdad, no le pasó a Antena 3. Y para defenderse de las críticas de todos los periódicos que fueron todos a por el diario de Patricia, recurres a atacar a Telecinco. Bueno, pero que hay una cadena que es mucho peor, ¿eh? A mí, francamente, me pareció fuera de juego, porque además los informativos Telecinco o el tomate o tal no hicieron ni media. Y menos mal, porque también hubiese sido muy hipócrita que lo hubieran hecho. Pero ha plegado de decir, mira, este asunto ni nos va y nos viene. Es curioso que esto le diga a Javier Nár quien comió de Telecinco durante muchos años. Sí, con el problema de cámaras ocultas. Bueno, a ver, pero y en Moros y Cristianos y en Crónicas Marcianas, ¿eh? Muchísimos años. El asunto está en Núminar Antena 3. Joder. Ya, no sé. Yo tengo una entrevista, porque Patricia Gastón llega no me ha concedido entrevista, de ella, en la que ella ha hablado algo de este asunto, que es la que hizo la PM. El desagradable tema que ocurrió con Svetlana, fuimos absolutamente linchados. El exnovio de la joven rusa Svetlana Orlova, a la que mató cuatro días después de pedirle en un programa de televisión que volviera con él. Esa es una situación que si hubiéramos conocido, ¿a quién se le ocurre pensar que hubiésemos puesto en un plato de televisión a esas dos personas? Se le entrarán muchísimos... Estoy de acuerdo, claro. Y hubiésemos momentos personales, fue injusto, absolutamente injusto. Pero si yo eso me lo creo, Fran, si el problema es que iban tan a saco con el programa diario, que era como, venga, tenemos esto, vale, ya tenemos dos perlas jamás, venga, siguiente, venga, otro más, otro más, otro más. Iban a toda leche, claro que no sabían, pero porque ese programa iba a toda velocidad y no tenían ni tiempo de contrastar. ¿Tú crees que iban a investigar y iban a contrastar y nada? Por favor, hombre. Hombre, hay que decir que un programa diario, de cinco días, imitaban un montón de testimonios porque cada programa tenía varios. Sí, 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 es que... De todos modos, hay que decir que oficialmente el caso de Belana no acabó con diario D. No, no, no. Lo que pasó es que... Bueno, viene diario y medio y todo este rollo, o sea que... Bueno, bueno, lo que pasó es que teóricamente Boomerang quiere hacer una renovación del programa, es lo que se dice oficialmente, que es que quiere encargarle a su presentadora estrella, Patricia Castañeda, un nuevo formato que va a ser por las noches y diario de... Como se pasa a llamar, es que va teniendo muchos nombres. Porque es... A ver, a ver, a ver. Es que luego está el diario que presenta a Silvia Dabiu. Esa es. Es el diario, es el importante, Silvia Dabiu, que es de lunes a jueves y el viernes, que lo que tú dices es diario y medio con Juan y medio.